Este es el canal de audio para la información de Salesforce. ¿Qué tal Sanio? ¿Cómo andas? ¿Qué bueno? Me gusta. El chavo que ha salido. El chavo que me estaba vendiendo como loco juegos de negocio. Marketplace y varios grupos. Le compré todo. No chingues, neta. También los Mega Man, todos los Mega Man. Acá un chino de huevos chingones, nada más que el precio sí. Gustavo a chingón también. Sí, a huevo. A ver. No recuerdo haber visto ese cabrón. Sí, es cliente mío. Entonces le dije, ¿qué rollo? Ando buscando una feria por ahí. Dije, nada, tumbate el rollo. Pero ya cuando me de, si había juegos que acá. Al último que damos le di un porcentaje y me dijo que lo demás. Como lo fuera vendiendo. Así todavía está chingón. Todavía aguanta el pedo. Todavía. ¿Con todo en tu cajita o tú le pusiste la cajita? No, así me los vendió. Así. Ah, ya sé quién, güey. El... El bicho. El bicho. El bicho. Sí, el bicho. Sí, ese cabrón. Bueno, ¿de qué rollo? Entonces, sí. Ah, hombre, ¿de qué rollo? O sea, simplemente dice. Aquí no aprecio de bonita ni precio de mamá porque chingados. Ah, sí, perdón. No, no te lo aprecio. Sí, güey. Entonces, mira. El cabrón es bien compañía, güey. Pero la aprecian mucho, pero sí se pasó. Pero, ¿sabes qué? Yo le vendí muchos de esos, güey. Y yo se los dejé a precio bien. O sea, no me... No te chacaleaste. Sí, ajá. Pero tampoco se los regalé, güey. Sí, sí, te entiendo. Sí, güey. Tampoco se los regalé. Entonces, llegamos a un trato, güey. Está el putazo nuestro. Y sí, güey, los dejó. Sí, gracias. No estuve pedo con esto. El... Doble Dragon 2. Ajá. Ese, ¿cuánto lo tienes? Está en caja, ¿va? Sí. No te digo cuánto porque me lo mandó todo por inbox. Ok, ok. ¿Cuánto te digo, güey? ¿Cuánto te digo, güey? También lo tengo suelto, güey. Ahora lo tengo suelto. Te morí. ¿Qué hagas a ver, güey? ¿Qué hagas a ver, güey? Eh, güey. ¿Sabes usar el FMI? Más o menos. ¿Cuál es? Ese más o menos nos convence. Sí. No, pues le quité, le puse un montón de... Es justo. Ah, pues ya te la sabes entonces. Ya me había dicho. Sí, te hice hasta eso. Espérame poquitito. Está muy chingonas, pero... Está bien hechas, güey. Está bien hechas. Esta me gustó porque hasta el FMI, güey. Hasta el FMI me los mandó ahí todo. Estas están chingonas. Ocho, las tenías acá, ¿no? No. Ah, una, sí, güey. Tenía unas acá. A ver. A ver. T spicy, digo, hile, guito. Ocho, poquítito, poquipu, p actors. Jajajaja. Del echita,ه tit queue. Bueno, los tall donde los tall той piernas ll nonce, güey. Eso no lo sinc... Encel feroestan. Neste fuck? O hacer cuenta esta, y tu... Pabrillad nos clause fez cifrara. Y a los tocut certaines. Ya se ve. Cuando, cuando, cuando te licen penecio. Un churro. El reinicio y así empiezan a dar la tendencia duro, nunca les da un servicio, esta bien pasada en la formación. ¿Qué precio tiene esa leyenda de limpa? La leyenda de limpa, el de carga 4500, y tengo el par sin caja en 1500. La porquería que defiende el sabio, esta chingadera, basura. Qué chingero. Se juega chilo, pero se ve bien feo las gráficas. Tengo uno, no tengo ni PlayStation Mini, pero me encontré uno de sus errores, y se me da con ese juego en el computador. No sé cómo vale. Sí. También lo tengo. Bueno, es una de las que aparecen las cosas, porque recuerdo que los busitos aparecen todos de... Ah, ok. Es que ponerte como que dice, usar el FBI, pues te voy a instalarlo. Ah, ok. Tú me puedes instalar todos, nunca los... Ah, me pago. Sí, bueno, ese sí me dice, te lo entiendes en el computador. Ajá. ¿Te lo llevas? ¿Te lo llevas? Me empagas en el pequillo, porque a veces me llevas la gente en el computador. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es cierto. ¿Es cierto? 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 Ahí está, mira. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que... ¿Por qué se está pagando? Qué quita. Pensé que me hacías esto, y dije pues... No. No tengo tiempo de meterle mucho al Facebook, a todo esto, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿o trabajas? Sí, exactamente. ¿Estás listo para abrirla? ¡Ey, cochineroes! Todos los Mega Man, del 1 al 6. Los Castlevania. Este de aquí en My Night, el Snow Bros. Este es una joyita. Mira. Los Saladines, son los tres. Es mercancía este, canijo. Los Celdas están en muy buen estado, tenía mucho que no lo miraba. Aquí por ser frontera, y por las condiciones climáticas que manejamos tan perronas, no tiene mercancía. Está bien. Preguntan a este, ¿cuántas cosas han echado a perder guardadas? Guardadas se hacen feas, amarillas, llenas de tierra y todo. Está bien, canijo, encontrar. Mira este. Este es el Punch Out normal, legendario, que conocemos todos. Mira este otro. El Mr. Green. Ajá, así. Pero saca algo que sí le impresione. Esto casi, casi. Duerme con él. Los tengo en mi cara. Duerme con él, va. Santo Dios. Uno, tengo que impresionarlo. De hecho, de este son como diez títulos. Sí, aquí hay seis. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis salarios. Ahí son estos. Este canijo duerme con ellos. No, no. No, no. La verdad es que ahorita sí, muchas de las cosas sí se han ido. Takashi. 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 Takashi Meiji. Andale. Joven chamaca. Está muy bien. Muy padre. Esta colección es de este vato. Yo realmente, este. Realmente yo ya me acabé muchas de mi colección que tenía. Por lo mismo de que. Ya no colecciono tanto. No sé. No sé. No sé. Toma una cita chila. Están. Claro que sí. Cuálame. Dame 30 mil por la cajita sí. Quédatela. Esa cajita. Esa cajita es especial. Toda completa. Toda. Dame 30 mil. ¿Qué tiene? ¿Qué es para ti? 30 mil. 30 mil para ti no son nada, mujer. Ya de Gembo están en esta. Ya no salen de Gembo. Ya no dejan sacar nada. Ya no dejan pasar nada. Está muy bien. Está muy bien. Este es un lote que lo agarre el canigo. Lo estaba viendo en Facebook. Pero pues. Me dirían efectivo. Es decir. La ves para un lado. Esta así. Y lo sacas así. Uy. Ludo. Es que ya no me sacaba así. Uh-huh. ¿Cómo ves? Esta querida también me dolió. Jajaja. También me dolió. Pero sí. Sí. Hay muchas de las. Por decirlo así. Esta ya la van a venir a ver mañana en Tijuana. Y si me da. Si me da unos 38 mil pesos. Se la va a llevar el morro. Yo creo que sí. Lo más seguro es que sí. Porque ese canico. Sí. Y pedí buenas cargas. Sí. Y otra caja de las que él también me mostró. Es esta. Espérame. Sí. Déjame sacarle de episodio en episodio. Sí. De primera parte. ¿Qué será lo siguiente? No. Es lo mismo Nes. Pero son un chingo también. Sí. Yes. No. 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 Oh. Y el que mira no lo vimos ¿Donde? Hace rato aquí en el musical Vendido ¿Pero compró el sabio? 500 pesos Bueno, dice 500 pesos 500 pesos por todos La mejor oferta La chida Se nos fue la chida Esta es Una palancota Para jugar Pac-Man Para que se den Idea Ah mira, también acá tienen Este Como que más grandecitos Los 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 Down LLex D Tomola Hey La señora Tecla O Vamos a revisarlo, tampoco yo no he revisado mucho, yo sé que todo está muy bien, no lo he revisado mucho, pero ahorita nos quitamos la duda. ¿Incurious? Estoy haciendo con las pinzas, porque estos blister están muy padres, pero si son muy delicados de romper. Hay gente que me he querido comprar unos guantes, porque hay gente que sí, ni lo toques. Es que a ese guato le vendí un control de Dreamcast, y no me habla para decirme que se lo cambie por otro. Hola buenas tardes, ahorita las atiendo. Ahorita que ya pasó tiempo, si fue como que no mames, yo te vendí ese control de Dreamcast, porque se tiene que dar otro manual. Eso es lo único que tiene, es lo único que trae, no trae un póster entonces. Díganme amigas si quieres ayuda. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Ah! ¡China! Ya se da. ¿Sí? Dos cincuenta que a mí me parado. Ahí ya me ayudas ni hoy a guardarlo. Concretamente voy para otra nueva. Yo lo acomodo si quieres, si me se me pase mal. Si, claro que sí, se cambia. No creas que había muchos que reparaban las palancas. Yo no deje, yo agarre, cambio todo mejor. Sí, se me hubiera traído. ¿Ese en cuánto lo diste? 1800. 1800. Metal Storm. Difícilísimo. De los más difíciles de encontrar. ¿Quieres grabar algo chido? A ver, a ver, saca la crema, saca la crema. ¿Quién saca la crema y nada? Voy a grabar algo de esto, que me encontré. Por 400 pesos. Este güey tenía el Panasonic. ¿Cómo se llama? Panasonic está perdido. Ya lo vendiste, ¿no? No, se fue de volada. Se fue de volada. Sabe bonito eso, Mario. Para sacar un bichillo icon o algo así. A ver. Aquel. Ya sabe, el canijo, si ya sabe. Esa es de que no hay loca. Ah. Este sí fue a precio de doña. La famosa doña, que ya no se encuentra en ningún lado. Porque la doña decidió comprarse un smartphone y saberle al Google. Y con eso tienes, para ya no saber. Está bonito. Está muy bonito. Mira. Ok. ¿También de ese güey o de otro? No, no. Este sí fue a 400 pesos. Te estoy diciendo, güey. Que va a precio de doña. Pero yo te digo que ya. Y este no lo voy a vender, güey. Este se queda para mí porque no lo vas a volver a encontrar. Sí. No me vuelves a encontrar un precio así. 2 de 100, 2 de 50, ¿cuánto? 2 de 100. ¿Quieres grabar otra cosa? A ver, a ver. Ya que andamos aquí. Ya que estamos acá, no dice. Déjame guardar esto y voy a sacar otra cosita. Vamos a ver. ¿Quieres que te ayude o no? Es que, bueno, sí, pero... ¿Sabes que trae la batería? Sí, sí. Puedes cargar la mochila. Ah, no, bueno, yo la cargo. ¿Puedes un canal, güey? Sí. ¿Te llama? Ah, mira, tú me lo quieras tener una mujer, güey. ¿No estás grabando? Ese es un buen gargador. Sí, güey, ya supo lo que estrenó, güey. Dije, pendejo, guarda esto. No mames, ahorita se arroba, güey, checa. Y muy buenos títulos también hay aquí, pero sí, es un chorro, un chorro. Así sabía que tenía colección chila, güey. Qué malvado, no, supó lo que era. ¿Y allá de aquel lado tengo aquí con juguetes? ¿Uno, cuento artículo vivo ahí, curadilla? ¿Qué es la que hay esto? Ah, ¿ya la compraste? Ah, ¿por qué te la estás llevando? ¿Qué día, güey? ¿Qué es el precio con el escudo? ¿Ya lo miraste? ¿El escudo? ¿Pero de qué te estás llevando? Es como foamy, güey, pero está bien chila, ¿para qué no vas? Vamos para allá. Ah, no, pero... ¿Qué quieres? ¿Quiere una copa ante vara? Sí, venimos de acá. Bueno, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arre, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, cuídate. Arrón, me pones el link de este, güey, de esa página. No, a ver, ¿cómo se llama tu tienda para la banda? Chip Gang. Hacemos envíos a toda la república y manejamos Mercado Libre. Ande. Manejamos Mercado Libre. Cuídense. Vale. ¡Ale, Juan! ¡No, no, 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 no. No, sí, llegó el morro. Dale. Esto. Cuídense. Sonic. Ya lo tengo. Te quedamos todos. Y dice que tiene toda esta colección, este güey, pero... o que no la encuentro de este, fichitas de pepsi gracias así más cómodo ay, no te pe ya lo corté como dos veces si, por accidente, es que le piqué aquí al botón aquí encontré lo que te pudiera gustar si no está raro sacan hace musli este me gusta mucho este me gusta mucho también me llamó la atención eso, entonces es decir, que muestro siempre que la mujer es una escura de la virginidad una escura de la virginidad en las fotos de total play navega grande que es la pinta dice no te conozca te conocía de este señor que hace el porte de la corteza no 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 se habría visto que tan chiles estarán. Como está agarrado. A mí ser de estos mismos, sé que hay varios. Depende de qué te va a tocar, como lo de Mario también. Son chiles, ¿no? A ver, enséñalo. Igual como lo de Mario, te puede tocar diferente. Chilo, le manda fotos. Apeca los botones. Si mueves los... ¿Se mueve? Sí. Vean para el chilo. Está en su primera temporada como coordinador defensivo. El bot sí se mueve. Ah, no salió. No, no. No, no. No, no. Tamaño. Tamaño. Pero estos no los quieren usar de llavero porque te va a pesar cuando se te madren y se te raspen o caigan. Tamaño. Quisiera uno. Este no es el que quisiera. Yo el que quisiera... Este, este, este. Todos menos controles. El control de mi todavía y el equipo porque ya tengo un espacio. Habría que ver. Ajá. Sobre todo si le aprietas. O con cien, yo se lo paguen. Es el único que tiene en su alto orden. Compramos unos para ver si sale un unboxing de algo. Es el otro. Este. O acá hay otro. ¿Cuál quieres? Este. Ya estás suelto. Ya. 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 Y ya. 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 una bolsa por favor mas de esos pero a ver que sale tu lo vas a repartir, vas a dar uno mismo para que sea la suerte aunque no sea GameCube ni 64 para que veas que mi papá tuvo suerte que no le compraste un Bruce Lee gracias gracias es un paquete misterioso que no sabes que te la toca ahorita los abrimos en el carro salen los dos iguales control de cubo control de cubo gracias lo ando diciendo mi carnal y me acorde ahorita que traigo su dinero y me digan el otro güey solo cobró 100 pesos incapaz que lo quiere se tocan pero no van de para esos lujos esta bien que bueno que voy a tomar los güeyes comprando cosas innecesarias ahorita que pegamos los chichichichitos ricos vamos a dejar que a nachos o algo de ellos botanitos ahí los abrimos comprando retro chingades comprando retro pendejadas eh no estaria bien hacer una seccion y se va asi comprando retro pendejadas pendejadas pero van asi no sabes eso no es una pendejada es una joya si es pendejada para que lo compras es pinche pussy mil novecientos setenta y cinco güey jajajajajaja ahora según yo es allá a la muestra oscureciendo y el frio ya se entra hacia arriba Antes del que estábamos, este era el ten de chile, pero ya estamos ahora. Mira, no me gustan las galletas, ¿sabes? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan los... aquí le llaman acachaca y cositas de dulces que le echan a las cinguerras? Los realitos, a lo mejor los conoces como realitos. ¿Realitos? O chacachaca. No los conozco. Son unos dulcecitos de tamarindo así, que se les suele poner los cacahuates con clamato y eso. Para que los vean, porque no sé. Estoy nuevo. Yo los pido sin esas madres. A mí no me gustan panimales. A mí sí me gustan, pero... A ver, a ver, ahorita... Es que se los echan... O no se los echan, por favor. ¿Dónde están? Para que los pueda ver. O no se los echan a los chacachaca y... O no se los echan a los chacachaca. Para que vean. Son... A la madre no los veo. Son como estos. Pero más chiquito es el de tamarindo. Ay, como no lo ve. No. A mí, la neta. Estos son de mango. No me gustan. No sabe malo, tal vez, pero a mí los churros... Ah, mira, son de estos. Chacachaca. Este güey debe probar papitas con salsa del amor, que no se nos olvida. Ah, sí, cierto. Pregúntale que si tiene salsa del amor. Muchacha, ¿tienes salsa del amor? No. No. Ah, no, quedamos. Allá en la casa le gusta. No, es con los chacachaca o sin chacachaca. ¿Qué va a ser? Churros rojos. Churros rojos. Con... A ver qué tal. Son unos dulcecitos sabor a tamarindo. No tanto sabor a tamarindo, pero se supone que sí. Y saben dulces enchilositos. Hay que ver, hay que ver. Yo vengo a probar. Voy a querer dos churros locos. Uno sin nada de chacachaca ni de esos dulces y otro con... Unos churros locos, tu chacachaca y uno con chacachaca. Con... Por favor. Ahí estamos. Mientras... Vamos a abrir nuestras... Hacémosle un poquito. Chingaderas. A ver. Ah, está. Un poquito. Tú vas a repartir uno y uno. Tú vas a decidir cuál es de cada uno. ¿Qué crees que salga? Un Sonic. Yo creo que te va a salir... Yo creo que te va a salir... Empújame. Tiempo. Yo creo que te va a salir. ¿Cómo se me controla? Un Nintendo. ¡Uh! ¡Pedazo de papel! ¡Uh! A ver. Qué buen servicio. ¡Ah! ¡Botas! ¡Botas! ¡Un papel! No, salió el de un boi. ¿Sí? ¿Te dio un boi? Sí. ¡Botas! ¡Ade! ¡Ay! ¡Sí se lo aplastan los botones! ¡Ande! A ver, enseña. ¡Ande! ¡Ande! Y la crucecita. Se aplasta toda, pero... Tengo voz de profeta. Me salió el que le dije. Está bonito. ¿Cuál te va a salir a ti? A mí me va a salir. ¡Bien, cuba! Mientras no me salga esta chingada, ¿ya? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Por qué no te gusta? Odio, odio el 64. Bueno, es mi consola. Me gusta más tu vida, el Virtual Odyssey. Y ya son mucho de así. El Virtual Boy es el de lo considerado más. Tu novio ya está feliz con su Game Boy. ¿Cómo se llama esta madre? Se llama... Classic Consul. Consul. Vamos a ver. ¡No! Salió chingadera. Salió una retrochingadera. ¡Ah, güey! Y yo dije que... Está madreado en el joystick. Se va a regresar de Fabric. ¿Cuándo? O sea, sí, está buqueado. ¿No lo puedes regresar? ¿Lo podrías cambiar por el DS que tiene? ¿El 3DS? ¿Crees que quieran? Sí, porque no. Sí, porque yo de Game Club no soy fanático. Para los smasheros. Ya está muy smasheado ese cuantos. No se detiene fácil. El vato es compa, así que yo creo que sí. ¿No? ¿El rato? No. ¡No, güey! ¡Aquí no se cambia, güey! ¡No! ¡No! ¡Venga, que estoy a vender con esta mamada! ¿No se de que va a andar mochino? No, nada. Esto es chino. Tomé, ojito, está feliz que no habías traído ese control. Si te gusta el GameCube, creo que sí. Sí está chino. Pero exactamente, si no te gusta el GameCube. Vean nada más, vean todo, me está timando Mexicali. Es como la doña de, miren nada más lo que uno pide y vean lo que me están dando. No es de huevo dar. Estaría un bonito. Eros conversiones en la vida de Ahtack. Amazon o Ebay y o Aliexpress. Con los gatillos destruidos. Estaría bien si fueran, si estuvieran más macizos estos. De hecho. Pero ya aparece ya, o control así de... ¿No abrir? ¿No? No. Bueno, obviamente sí, pero... Con presidencia. De alguna manera, en el cárter. Ahorita que nos den los churros, vamos. Ay, tu chingadera, yo quería uno de estos y nadie me... Oye, compré una consola clásica, pero salió puteada. Queda un paquete ahí, aunque un paquete. Ah, pero yo creo que sí le diría, te cambio este por la consola. Porque... No hay de bolso, no hay de supuesto. Y en ese momento le diría, ¿sabes que me vas a dejar ir de aquí un putado? Porque, pues mira, mi control me salió mal. Ya está muy smasheado. Este cago en 4 de un octavo. Rey. En vez de una virgencita. En vez de una virgencita. ¡Metro! 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 Si te lo cambio, te lo cambio. Si te lo tengo un Game Boy parecido. No, no, no. Si fallas. ¿Todo bien? Ahorita si lo trile. Ah, ok. Va, si me lo cambio, te lo cambio. Ok, es que aquí. Ok. No, yo soy bien buena onda. Porque yo no quiero jugar igual, te lo dudo. Porque parece un maradón. Maradón. Yo soy bien buena onda, dame lo culero. Es que es todo huitado. No hay pedo como un amigo. No hay pedo, no me huito todo huitado. No pudo ser, pero pudo beberme saliva de 64. Y madreado. No, yo lo vi. Es que primero vi este. Y dije, sí. Este es el pinche de las tres patitas. Una bolsa de oro. Sí, los sí están como para querernos coleccionar. ¿Cómo le pones algo que veo que la palanca ahí? Ah, y no, no. Pegamento. No creo que estén caros con lo que son. Pero no, te hablo siendo. Quizás estén bonitos. Unos siete dólares. Ocho pros. Ocho. Ocho. A ver, ahorita vamos a probarlos. Los dichosos churros. No sé cómo se dan allá. Ajá, pero eso no puedo. ¿Quién posee? Sí. ¿Cómo va? Y muchas gracias por ver este video y apoyar el contenido de Tibutrol, ya sea en Twitch o YouTube. Recuerda, los domingos por la noche, las Tibu News, hablando de la crem de la crem. Noticias sobre videojuegos que no verás en ningún otro lado. Y los lunes, por la noche, nochecitas entre semana, hablando de los temas más relevantes de los últimos siete días. También muchas gracias por apoyar y comprar la mercancía de Tibutrol en su página de Mercado Shops. Muchas gracias a Porco Goloso por el soundtrack de este video. Y a Tebexel, cabecita de Borrego, por la edición. Bye, bye, banda. Y a Tebexel, cabecita de Borrego.